Hola mi gente linda de Paso a Paso Inspírate, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer estas lindas balacas de brujita para el día de Halloween, entonces en estos diferentes colores, aquí está moradita, así en esta otra cintica de brujita, en color naranja, entonces para eso necesitamos los siguientes materiales, una diadema ya previamente forrada, cinta verde de 2.5 de ancho, y cinta naranja en candela, la aguja, la aguja con el hilo, la silicona, las tijeras, este pedacito de tutú para alrededor del sombrerito, y vamos a necesitar un círculo de foamy escarchado, más o menos no muy grande, y un triangulito para hacer el sombrero, ¿listo? Entonces empezamos de la siguiente manera, le echamos silicona en toda la orilla, y hacemos el triángulo, lo pegamos por la orilla, para que nos dé la figurita del color, ¿listo? Así nos queda el colito, así. Entonces el circulito, uno le pone, le hace el, aquí en el centro, le hace el, así para que le, al tiempo de echarle y la silicona, pegue bien, ¿listo? Presten todos mucha atención, sin temor no habrá diversión, el terror es nuestro fin, así es siempre Halloween. Listo, entonces que pegue aquí, el sombrerito ya queda de esta manera, ¿listo? Entonces, vamos a hacerle, con esta tela de tutú, vamos a cortar aquí, un pedacito de ancho, de los dos lados, más o menos así de ancho, no tan largo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, como esta cinta no es muy, muy ancha, entonces cortamos unos tres pedazos, más o menos del mismo, del mismo tamaño, para que nos dé la figurita que va en las orillas, ¿listo? Listo, entonces, le cosemos aquí en, en toda la, la orillita de, cogemos de, así de anchito más o menos, lo doblamos por la mitad, y empezamos a coser, por toda la orillita, le empezamos a coser, haciéndole sisa, para que nos dé la figura, para poderle poner la decoración ahorita al sombrero, por las orillas, para que quede de decoración, y no se le vea la costura, del empate del sombrero con la ruedita, ¿listo? Listo, entonces le hacemos, le ponemos las tres tiritas, para que, para que nos dé la, el anchor del sombrerito, listo, entonces, le ponemos así, y nos queda la, como incisa, lo medimos, aquí nos quedó un poquito cortico, entonces, lo anchamos un poquito más, que nos quede apenas al ras, listo, entonces, le empatamos acá, para que no se nos vaya a correr, empatamos, le cortamos, listo, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le echamos silicona, en todo este alrededor, para pegarlo, que nos quede, que nos vaya quedando la figurita así, bien bonita y bien tupidita, listo, listo, así nos queda, el sombrerito de esta forma, listo, entonces, para hacer las flores, entonces, para hacer las flores, vamos a utilizar esta cinta de este color, de 2.5 de ancho, una verde y una naranja, entonces, empezamos a doblar en la punta de esta manera, en toda la puntita doblamos, así vamos doblando, para que le vaya saliendo, como el, la base o el pétalo de la florecita, de una rosita, listo, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar de esta manera, la cinta así, volvemos a doblar para que vaya quedando la figura de la rosita, así vamos doblando, le vamos dando vuelta y vamos doblando de esta manera, y nos va quedando, la rosita así, listo, así nos va quedando la rosa, volvemos a doblar, entonces, del tamaño que la quieran dejar, yo por lo menos la voy a dejar de este tamaño, que no sea muy grande, entonces, sellamos aquí, la cosemos, le cogemos unas puntadas aquí, para que no se nos vaya a soltar, y nos quede la figura, bien hecha, listo, entonces, esta punta que sobra, la cortamos, se sella, para que no se nos suelte y queda la rosa de esta manera, listo, entonces, yo acá tengo la otra ya hecha, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, echarle silicona aquí en el ladito, le colocamos, una rosa aquí, le colocamos la otra, para que nos quede la decoración, listo, así queda el sombrerito, así quedó de esta manera, entonces, ahora lo que hacemos es, le echamos por la mitad, silicona, para colocársela a la diadema, puede ser una diadema, o un moño, como ustedes prefieran, o una cola, o un, o un gancho, una pinza, como ustedes quieran, como ustedes gusten, así de esta manera, nos queda el sombrerito, listo, esto ha sido todo por hoy, espero que les guste, no se les olvide darle like, y nos vemos en una próxima oportunidad, lesión, y nos vemos,